¡Buenos días! Oigan, ya me voy a la uni Ya estoy lista, ya me cambié Hoy sí no me maquillé nada Porque siempre que pasa mi novio por mí Parezco un desastre Porque como no nos dejan quitarnos el cubrebocas Luego me pueden salir granitos Que ya me han salido por el cubrebocas Entonces prefiero no maquillarme nada Y ya, al final, pues maquillarme Total, no importa, les digo que no es pasarela Normalmente todos vamos en pijama Pero yo como veo mi novio después Trato de verme un poquito presentable ¿Pero qué creen que? Ahorita les quería enseñar algo Porque el día de ayer me llegó un paquete Que me va a servir muchísimo Ya que hoy tengo una clase de patronaje Que es la de modelado de maniquí Entonces me mandaron un paquete Y quiero que lo vean porque estoy muy emocionada Me hacía falta tanto Antes de irnos les quiero enseñar Para poder llevármelos Vean, y es este paquetito Entonces déjenlo abro Vean esto O sea, si ustedes me conocen Saben que siempre estoy con audífonos en la uni Entonces esto me va a caer súper bien Más para la clase de hoy Vean, son los nuevos audífonos inalámbricos Inalámbricos color rosa de Hylú Ay no, qué emoción Puedes hablar por teléfono Son touch, waterproof Déjenlos, abro para poder llevármelos Y usarlos hoy en la escuela Vean, están súper pequeñitos Y traen un plástico protector Entonces se lo voy a quitar No, es que me explican esta belleza Vean esto Les voy a dejar el link aquí en la cajita de información Para que ustedes puedan pedir los suyos Tienen de varios colores Y la verdad es que he escuchado que son buenísimos Por eso quería que ya me llegaran Me urgía Vean esto O sea, están súper ligeritos Traen ahí un logo muy bonito Y aquí es donde parpadean Trae la letra de qué lado es Izquierdo, derecho Y pues nada, me encantó absolutamente Vean esta cajita tan bonita Ay, me da ternura Pero bueno, déjenme los pongo Y me voy a la escuela Porque se me hace tarde Vean, ya me hice mi sande Y mi agua Y estoy lista para irnos Listo, ya llegué a la escuela Y pues nada Como ya va a empezar mi clase Pues no las voy a estar grabando Pero les voy a enseñar Qué voy a ir haciendo O sea, me refiero a grabando con vos Pues nada, ya Bye Y bueno, ahora sí Me voy a poner mis audífonos nuevos A ver qué tal Ya puse mi playlist Y mientras estoy haciendo mis cosas de patronaje Que la verdad es que hoy es modelado en maniquí Pero tenía que hacer unas cosas de patronaje Justo del maniquí Antes de empezar a modelar Entonces es lo que me están viendo hacer Ay, parezco un caos Perdón Y como sé que les gusta mucho Saber qué estoy haciendo Aquí en la escuela Ahorita estoy marcando Unas líneas de Una falda que estaba haciendo Este es un pantalón Que también estoy haciendo Ya llevo tres faldas Este pantalón Y aquí voy por otra falda Que esta ya es como personalizada Yo la verdad es que la diseñé Que tuviera pliegues en la parte de abajo Y que fuera asimétrica Entonces aquí estoy marcando Donde quiero que llegue el corte principal Y como les digo Esta falda yo la diseñé Así que aquí estoy marcando La parte del canesú Que yo decidí que llegara Casi a media cadera Algo así Y están viendo Que estoy poniendo mis alfileres Estoy marcando muy bien Mi tela Para que no se me hagan Bolsitas Y aquí es donde tenemos Que hacer cortes En toda la parte de arriba Como pueden ver Para que Se puede estirar bien la tela En una parte Que está un poco redonda Del maniquí Espero que me hayan entendido Mi explicación Pero bueno Más bien véanlo Porque ahí solito se entiende Y bueno Aquí seguí recortando Esta es obviamente Solo la parte de adelante Que siempre hacemos Como solamente Una segunda parte Entonces Después tengo que hacer La parte de la espalda La parte trasera Y aquí estoy acomodando Mis alfileres Y bueno Para esta parte Ya tenía que modelar Mi falda completita Entonces Lo que estoy haciendo Es marcar El centro De mi maniquí Y de ahí Bueno Ya una vez Medido el largo El ancho Ese es el tamaño Del pedazo de tela Que tengo ahí Lo estoy sujetando Por los costados Por todo el alrededor Y así es como Estoy marcando La parte del canesú Que les digo Para después Empezar a modelar La parte La parte Que iría En la parte baja De la falda Y donde van Los acabados Y todo eso Que es la parte Que lleva Los pliegues Y los solanes Que hoy en día Ya lo acabé Entonces Igual les apunto Una foto aquí Si no En mi Instagram Siempre les comparto Y vean Aquí estoy Marcando las pinzas Es una parte Algo compleja La verdad es que Si llega a ser Un poco cansado Hacer Todo esto De confección Y patronaje Al menos para mí Que sinceramente No me encanta Pero pues O sea No es como Que no pueda hacerlo Pero bueno Después de esa clase Tuve otra clase Que es la de Imagen corporativa Entonces aquí estoy En clase En la computadora Bien centrada Haciendo mi tarea Y pues ya Esa es mi última clase Por hoy Así que aquí Les dejé un clip Ya después pasó Mi novio por mí Y nos fuimos Por un cafecito Oigan salí de la uni Y la verdad es que Ando con unas pachas Así que nada Les quería contar eso Ahorita voy a llegar A abrir unos paquetes Que vi que me llegaron Estoy muy emocionada Por enseñarles Y probarme Porque ahorita En la playa En unos días Entonces Tení mucha ropa De playa Vean ya llegué A la casa Ya me puse Mi pijama Y ahorita Les quiero enseñar Los paquetes Que les dije Creo que solamente Me llegó uno No es que no es la que me No es la que me los guarda Entonces creo que es uno Pero vamos a abrirlo Porque ya casi Me voy a la playa Como les digo Estoy muy emocionada Así que voy a abrirlo Y yo creo que va a ser Todo lo que les voy a compartir Ahorita Tengo que hacer tarea Pero hice una compu Entonces Me voy a concentrar en eso Para irme sin pendiente Y pues nada Dejenles enseño Lo que me llegó Oigan y empezó a llover Pero les quiero enseñar Este paquete Que me acaba de llegar Entonces La verdad es que no sé De qué marca sea Así que vamos a abrirlo Y les enseño todo Y vean Todo eso fue lo que me llegó Es de SoMia Les voy a dejar Mi código de descuento Aquí en la pantalla Y pidan la ropa Que más les gusta La verdad es que No es la primera vez Que pido de este sitio web Y ahorita que me voy a la playa Pedí Muchos trajes de baño Vean Pedí como ropa de playita Y justo llegó a tiempo Entonces Me voy a probar todo Y les voy a enseñar Cómo se me ve Obviamente Los trajes de baño Se los voy a enseñar En Instagram En fotitos En la playa Muy muy pronto Así que estén pendientes Y bueno El primero que les quiero enseñar Es este short Súper lindo Vean Es a la cintura Y está baggy O sea No es completamente pegado Lo cual me encanta Y como les digo Me va a servir perfecto Para la playa Trae su resorte Y sus acabados Aquí abajo Ok También pedí este vestido De como tipo seda Que tiene acá Unos fruncidos La verdad es que Este me encantó Para la playa Tiene la espalda descubierta Ahorita le voy a dar Una desarrogada Con vapor Otra cosa que pedí Fue este topsito Vean Es de una tela Como súper porosita Lo cual Me va a servir Demasiado Para ir a la playa Es justo Lo que esperaba Vean esto Aparte Está súper suavecita Y me encantan Los detalles Vean De aquí Del pecho Y vean También pedí Este topsito Que está Mucho más corto Igual Trae Unos fruncidos Muy bonitos En la parte de adelante Las mangas Díganme Si les gustó Porque a mí Me encanta Y sí Lo que para la playa Está Perfecto Y vean Por acá Esta camisita De algodón Súper ligera Con los botones Cafecitos Tiene manga Tres cuartos Y lo mejor Es que trae Su propio short De la misma tela Entonces Esto me lo imagino Perfecto Para ir a la playa O sea Para estar en la arena Con el traje De baño abajo De verdad Ya quiero que vean Las fotos Recuerden Que les voy a dejar Mi código de descuento Para que lo aprovechen Algo así Es como me lo imagino El traje de baño abajo Y el conjunto arriba Obviamente Así como abiertito Vean este traje de baño Me encantó Porque a mí Me encanta Que me lleguen Un poquito más arriba De la cintura Ya saben Y este igual Está muy discretón A mí me gustan así Y la parte del bra Trae copas Para las que tenemos Mucho No sé Simplemente Vean la calidad De esto Y vean Este otro Traje de baño Naranjita Que aquí trae Su protector Vean Este también Es como del mismo estilo Un poquito más Arriba de la cadera Este es como De tela De traje de baño Obviamente Pero No sé Se me hace como Más Ochentero Les encanta ¿Cuál les ha gustado más? Les estoy poniendo aquí Con este Porque Me encantó Este conjunto Para los trajes de baño Y vean El último Bikini Es este Que está un poquito Más alto Todavía Y también Tiene copas Este sin duda Igual Me encantó Lo quise pedir rosa Porque siento Que le va muy bien A mi color de piel Lo amé muchísimo Díganme ustedes Qué opinan Ya quiero que me vean Toda esta ropa Obviamente Voy a estar subiendo Mil fotos A mi Instagram Así que estén pendientes Por allá Casi por último Tenemos este topsito Que es de un hombro Pero les voy a dejar aquí Mi foto de inspiración Si es que la encuentro Para que se den una idea De cómo se ve puesto Porque yo creo que Esta es mi pieza Favorita Favorita Que he pedido Me encanta Y obviamente También me la voy a llevar A la playa Y ahora sí Creo que por último Igual este Necesito un poquito De vapor Vean trae aquí Un nudito Es de una tela Súper ligera Igual para la playa Está súper cortito Igual me lo voy a poner Con traje de baño Es envolvente Y trae doble capa aquí Lo cual me encanta También en la falda Es un vestido Muy ligero Pero muy bonito Les voy a apuntar fotos Ok Ya se me hizo de noche Así que ya voy a guardar Todo esto Lo voy a colgar Y estas Yo siempre guardo zapatos En estas bolsas Me sirven muchísimo O también para Guardar cosas Cuando viajo Entonces Me caen perfecto Nunca hay que tirarlas A la basura Recuerden Usar mi código Descuento CHONG Para que les hagan 18% De descuento Y nos vemos en el próximo